Música Amigos rúdicos, bienvenidos a este nuevo Mac TV Un Mac TV, un poco raro la cámara Estamos así porque es De Mac TV, así como joraba Este Mac TV solo tendrá Un solo plano, este Porque vamos a jugar a Perdón, el setup ¡No! ¡Tres horas! Me he fastidiado el setup ¿Por dónde iba? Así que, vale, porque Alex Ha venido a presentarnos El hamster roll ¿Presentar? Esto es rueda de hamster, sí Ah, sí, la rueda de hamster, ¿no? Sobre todo presentada, porque es un juego del 2000 Vale, un juego que tiene 14 años ya Más de 7 años 2 a 4 jugadores 30 a 40 minutos por jugadores O no, o no, no, la partida No pone por jugadores Y quitarlo por Zoc También Vale, bien A ver, no hace parte que encendemos las cámaras porque ya está encendido Sí, no No, va a estar Otra sí Vale ¿Cómo va el hamster? Vale, pues eso La rueda de hamster ¿Sí? Y el hamster ¿Ese es el hamster? El hamster Vale Se pone aquí ¿Abstrato, verdad? Sí, sí, totalmente abstracto Unas reglas complicadísimas Vale, la idea es Joder, tengo que la echar a mí Sí, que es Que lo haces en piezas ¿Vale? Vale Ah, claro Sí No sé Sí Claro, claro Como no hay cámara No, no, no Como no hay cámara Las piezas de madera Más grandes, más pequeñas Bueno, un poco de todo Vale Entonces la idea es ir colocándolas aquí ¿Vale? El primer jugador Puede colocar una pieza Sería No la puede poner Ni donde está el hamster Ni en los dos espacios adyacentes ¿Vale? Tendría que ponerlos en las siguientes Vale O sea, hay que dejar un espacio vacío Vale Y entonces decide En qué sentido girar la rueda Y siempre girarán en el mismo ¿Vale? En este caso imaginemos Que yo Mira, por la cámara Digo, la pongo aquí Que al poner un poco de peso Ya se va desplazando Ah, se desplaza a ella Sí, sí, sí Claro Esto se irá girando Ah, por peso Claro Sí Entonces Ahora ya te tocaría a ti Siempre Como yo he decidido Que la rueda gira hacia allí Solo puedes ir en este sentido O sea, aquí No podrías poner piezas Ah, vale Empezamos Vale, vale Entonces tienes tres opciones O bien Colocarla en el mismo espacio Donde yo acabo de poner una pieza O sea, lo podría poner por encima Vale O en la siguiente Sí O en la de más allá En la de más allá Y siempre que pongas una pieza Nunca la puedes poner Por detrás Ah, vale Porque siempre es en el sentido de rotación Y el bicho No se mueve No, no No lo movemos No Vale Por ejemplo Pero claro Cuando se pierde Cuando caen piezas fuera Te las quedas Claro Que tengo que no hacer Porque si no Igual Que no tires nada Vale Que no dice que Cuanto más para arriba vayas Más se va a girar ¿Qué pasa? Que cuando me toque a mí Solo la puedo poner en esta En esta O en esta Y aparte que se girará más Y se girará más Sí, lo digo porque claro Cuanto más lejos la pongas Antes pegará la vuelta Vale Pues por probar Porque no tengo ni idea Muy bien Ahora entonces me toca a mí Puedo ponerla En la tuya Sí En la siguiente O en la demás O en la demás allá Vale Y por ejemplo Ah, y otra cosa No puedes poner En un sitio Donde hay una pieza De un color No puedes poner Otra pieza Del mismo color Vale, vale O sea que no podrías poner El rojo Por ejemplo Yo puedo ponerla Sí, porque es naranja La pequeña Es de color Ah, es de naranja Sí, es verdad Vale Y a mí Ahora lo mismo Podrías colocarla aquí Pero nunca Por detrás No, no, no Pero podría colocar Aquí, ¿no? O sea Podría hacer Esto ¿Sí? Sí Vale Ah, morado A ver qué te queda Ah, el El Bueno En este caso Lo tendré que poner Más por aquí Y el El hámster Si cae Es una pieza más Ah, es lo que te iba a decir Vale Si pongo uno ¿Hasta cuánto piezas Podemos poner? Las que quepan Las que quepan Vale Si pongo una más Este se va a caer Por huevo Ya lo veo Ah, lo veo Lo veo Voy a intentar bloquearte Bloquearme No, pero aquí la putada La putada Es Ta, 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 ta ¿Por qué no pesa? Ahora estás obligado A ponerla aquí Aquí O aquí Vale, pero mira Nunca por detrás Ah, no puede Además dos grises No podría No podría ser gris Tiene que ser otro color Y siempre tiene que ser Más adelante Más adelante Mira que aquí Malvas No, porque se va a caer Oh Hasta que no la hemos Soltado Supongo que está bien ¿No? No, es que no va Esto Ah Hay una serie de reglas Que es no Te tienes que quedar Con esa pieza Ah, tengo que hacer Y si tardas Más de 30 segundos También pon en el manual Que la cojas en el medio Y la sueltes Vale, vale, vale Tal cual Es que no Es que no Si cae fuera Pues nada En teoría por reglas Eso Si estás tardando mucho Lo que sea La sueltas en el medio Y como quepa Y como caiga Vale, vale En este caso Te quedarías Ya está Voy colocando Hasta que alguien Se quede sin piezas Ah, vale Porque había Ahora que esto se ha caído Tú Si no puedes poner una pieza También Porque a lo mejor Pues hay el tema de colores Imagínate que esta está ocupada De las otras también Te dice que cojas una de las del medio Y la coloques Y la coloques Vale O sea que yo Lo que tenía que haber hecho Es quizás Poner Poner Ah, y si ¿Esto? En principio Sí Por reglas sí Porque dice que si no puedes colocarla Que la sueltes en medio Bueno, se ha soltado solo Pero Porque Claro Tú la has puesto aquí Yo no puedo ponerla aquí No Detrás no Vale Siempre por delante O sea que Claro Si yo es que lo pongas aquí encima Encima de la gris Ah, encima aquí Sí Bueno, por delante Es de lado Podría haber puesto aquí Bueno Ah, claro Así Vale, vale Y hasta que Y tú te quedas A ver Yo no puedo ponerla aquí No No sé No sé Ni siquiera Ni siquiera Si está todavía En plano Sí Está en plano Nosotros no Muy bien Muy bien Muy divertido Otro juego de equilibrio ¿Has venido en plan Equilibrio? Sí Porque había otro Muy bien Amigos rúdicos Pues esto era La rueda del hamster Un juego de Bueno Editarlo por Zoc De Jacques Seymet No sé si es francés o no El tío Bueno, Jacques es francés Pero no Es todos los idiomas ¿No está descatalogado? ¿Está descatalogado esto o no? No Está en venta Muy bien Pues si queréis saber más Sobre los juegos de equilibrio Alex ha hecho un experto En miniatura Y juegos de equilibrio Es porque desde que es padre No bebe Entonces ya Claro Estás más Por eso Bueno Eso es todo para hoy Gracias por haber venido Alex Y nos vemos pronto En el próximo Mike Adiós Me comó Me jías Gracias por ver el video